Señor. Vamos a leer este versículo y quiero, y también vamos a ir a Génesis 30, 17, 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en Primera Crónica 12, del 32, dice de la siguiente manera. De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primera de Crónicas 12, el verso 32. Me quiero quedar en este verso y vamos a ir a Génesis 30, del 17 al 18. ¿Quién era Isaacar? Me encanta mucho porque ayer tenía una inquietud y se la pregunté. El pastor Eduardo Brando y me sacó de la inquietud porque hay tiempos, hay tiempos en los cuales de la vida decimos, Señor, no sabemos qué hacer. Hay momentos en la vida que no sabemos qué hacer. No sabemos, no sabemos cómo está el tiempo. Vemos que los tiempos están confusos, pero no sabemos qué decisiones tomar, no sabemos cómo discernir los tiempos. Y voy a esta palabra donde me habla de Isaacar, de los hijos de Isaacar. Y aparece que es un solo versículo. Y todo este capítulo de Primera de Crónicas 12, todo este capítulo habla fluidamente sobre hombres valientes. Este libro habla sobre hombres valientes de David, centrándose principalmente en las habilidades de la batalla. Y en estas habilidades de la batalla, aquí me cuenta en este versículo número 12, que de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí hay dos puntos supremamente valiosos e importantes en este versículo. Y es que me dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en todos en los tiempos y que sabían lo que debían hacer. ¿En qué? En esos tiempos. Tenían un entendimiento claro sobre el tiempo en el cual estaban y tenían un entendimiento claro sobre ese tiempo. Hay momentos en la vida donde nosotros necesitamos tener claridad sobre el tiempo en el cual estamos viviendo. Todos los tiempos no son los mismos. Y todos los comportamientos o todas nuestras decisiones no pueden ser iguales en todos los tiempos. Y cuando voy a esta poderosa palabra, vemos que los hijos de Isaacar tienen esta poderosa habilidad. Una habilidad que solamente viene de parte de Dios. Una habilidad que el Señor dota. Una habilidad que el Señor da. Y es cierto que llegan momentos en la vida en los cuales necesitamos estar apremiantemente pegados de la mano del Señor para entender claramente los tiempos en los cuales estamos viviendo. Parece ser que es un versículo solamente. Y en ese solo versículo hay una profundidad en lo que se dice. Todo el capítulo 12 habla sobre estos hombres valientes yendo a la guerra y habla desde la importancia de la guerra desde lo físico, pero nosotros sabemos la importancia de la guerra desde lo espiritual. Por eso yo necesito pedirle al Señor en esta madrugada, Padre Santo, dame entendimiento en los tiempos. Señor Jesús, dame entendimiento en el tiempo que me encuentro. Señor, que yo pueda entender dónde estoy en mi tiempo. Señor, qué es lo que tengo que hacer en este tiempo. Señor, cuál es el proceder que tengo que hacer en este tiempo. Hay muchos que estamos, muchos están pasando por incertidumbre. Podemos estar pasando por incertidumbre, por preocupación, por no saber qué hacer, cuál es el paso a seguir. Y hay muchas circunstancias en nuestra vida que pasamos por tiempos en los cuales mucha incertidumbre llega a nuestra vida. Y debemos tener esta poderosa habilidad como estos hijos de Isaacar. que tenían, eran hombres entendidos, entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que debían hacer. ¿Usted no le parece glorioso y poderoso de parte del Señor que nosotros podamos entender los tiempos en los cuales nos encontremos? Eso es un poderoso don del Señor que solamente se puede conseguir desde lo espiritual. Y me encanta mucho la historia porque Isaacar, vamos a la historia de Isaacar. ¿Y quiénes son sus padres? ¿Quiénes son los padres de Isaacar? En Génesis 30, el verso 17 y 18. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Lea y Jacob son los padres de Isaacar. Ellos son sus padres. Y me encanta mucho porque vemos que es una respuesta a una oración. Es una respuesta a una oración. Es una bendición. Sus padres siguen en esa búsqueda, siguen, hacen parte de este linaje, de esta poderosa búsqueda del Señor, del pueblo del Señor. Y qué lindo cuando nos permanecemos en ese legado, cuando nos permanecemos en las promesas de Dios, cuando entendemos lo importante que es permanecernos en las promesas del Señor. Y el Señor hace, cuando da promesas a sus hijos, cumple. Y vemos que el Señor aquí le prometió, le concibió a este hijo a Lea. Y este hijo que se llama Isaacar, que vemos más adelante, tiene un don maravilloso. Una de sus poderosas habilidades, entender los tiempos, entender los tiempos. Y sabían lo que el pueblo tenía que hacer, y en ese caso era el pueblo de Israel. Sabían lo que el pueblo de Israel, lo que Israel debía hacer. Yo quiero tener la certeza que cada paso que doy sea conforme a la voluntad del Señor. Pero eso requiere una entrega. Eso requiere vivir en la promesa de Dios. Eso requiere vivir en el tiempo de Dios. Eso requiere entrega de nuestra parte. Eso requiere entregar mi voluntad y entregársela al Señor. Y no hacerla mía, sino que vivir en los tiempos de Dios, vivir en la voluntad de Dios, hacer lo que el Señor me dice. Pero necesito vivir en una poderosa intimidad con Dios para entender los tiempos del Señor. Para poder entender los tiempos en los cuales vivo y lo que el Señor quiere hacer en ese tiempo. No es inventarme yo hacer lo que a mí me parezca, hacer lo que yo quiera con mi familia, con los míos. Y qué bonito es que yo pueda caminar en esa dirección. Y el Señor hace la obra. El Señor está esperando hijos que le busquen, que le oren, que entren en ese aposento, que entren en ese tiempo con Él. Porque el Señor está allí esperando a que nosotros entremos en esa búsqueda para que Él nos hable y nos revele lo que está pasando en el tiempo en el cual vivimos. Yo quiero que el Señor a mí me revele en el tiempo en el cual estamos. Cada uno vivimos en diferentes países, en diferentes nacionalidades, en diferentes culturas. Pero cada lugar está viviendo un tiempo. Pero recuerden que nosotros no caminamos en un tiempo secular. Nosotros caminamos en un tiempo espiritual y todos los tiempos espirituales no son iguales. Y nosotros necesitamos estar preparados porque necesitamos realmente pararnos y saber cómo debemos intervenir el tiempo en el cual nos encontramos. Porque hay una batalla espiritual que se libra en la cual no debemos desconocer y necesitamos estar de pie entendiendo esos tiempos. Qué bendición permanecer en esa promesa. Qué bendición poder seguir en esa búsqueda. Decirle Señor concédeme conforme a tu voluntad. El Señor le concedió a Jacobo y a Lea, uno de sus hijos entre estos, como dice la palabra, le concebió a su hijo. Y sacar y lea, lo confiesa allí en Génesis. Qué bendición cuando el Señor, cuando esperamos en el Señor. Qué bendición cuando decimos Señor aquí estoy. Señor te he pedido algo. El Señor concede los deseos del corazón de sus hijos. Esperemos en el tiempo de él. El Señor lo hace porque ese fruto será de bendición. Siempre ese fruto será de bendición. Y necesitamos entrar en esa búsqueda y decirle Señor quiero ser así como los hijos de Isaacar. Señor así como tú hiciste Padre Santo. Yo quiero entender en el tiempo en que yo me encuentro. Podemos escuchar muchas voces y llegar incertidumbre a nuestra vida. Llega un momento en que llega incertidumbre a nuestra vida. Y necesitamos tener esa poderosa habilidad que solo se adquiere de parte de Dios. Dios no se equivoca en su palabra cuando relata estos poderosos hombres que tuvieron habilidades excepcionales. Hombres que aprendieron a depender de Dios. Hombres y mujeres que entendieron la importancia de hacer la diferencia dependiendo de Dios. Y cuando yo hago la diferencia dependiendo de Dios, el Señor me va a hablar de una manera distinta. Y el Señor me va a mostrar el camino de una manera diferente. Y yo voy a empezar a confiar en Él de una manera distinta. Porque yo no camino en mi dimensión, sino que camino en la dimensión de Cristo. Porque entiendo el lenguaje de Cristo. Pero solo para entender su lenguaje necesito caminar en su dimensión. Y es lo que muchas veces no queremos hacer. Vivimos en el tiempo en el que estamos. Y como vivimos en este tiempo. Y la palabra del Señor me encanta mucho porque yo amo mucho Romanos. Vamos a ir a Romanos 12.1. A ver. Romanos 12.2. Me encanta mucho porque Isaacar, sus hijos, esta tribu, tenía la habilidad. Isaacar tenía la habilidad. Sus hijos tenían esta habilidad de entender los tiempos. Y saber lo que el pueblo de Israel tenía que hacer en ese tiempo. Es una habilidad que solo el Señor concedía. Si vamos a Romanos 12, el verso 2, me habla sobre la importancia de no conformarme a este siglo. Si no, por el contrario, debo renovar mi manera de pensar. Si vemos lo que Isaacar está haciendo, es un hombre que no se conforma al siglo, a ese siglo, a ese tiempo. Es una persona que vive en un tiempo diferente. Entiende los tiempos porque camina en la dimensión espiritual del Señor. Porque estaba claro que no dependía de él. Entendía los tiempos porque es que los tiempos del Señor son completamente diferentes a nuestros tiempos. Porque si nosotros empezamos a caminar en este tiempo, en el cual usted y yo estamos ahora, en este siglo, y nos dejamos enredar desde lo mental, en toda la vanidad que se nos acerca alrededor de donde estamos, nosotros empezamos a contaminar el real pensamiento que Dios quiere que usted y yo tengamos para este tiempo. Y nosotros nos dejamos desenfocar por el pensamiento de este siglo. Por eso usted y yo necesitamos ser como esos hijos de Isaacar, como Isaacar. Necesitamos ser como esos hijos que entendían los tiempos y sabían lo que debían hacer en ese tiempo. Por eso, cuando me dice Romanos que yo no debo conformarme al pensamiento de este siglo, porque cuando yo entiendo quién es mi padre, cuando yo entiendo que yo no hago parte de la estructura de esta sociedad, sino que nuestra mentalidad es mentalidad de reino, mi mentalidad es completamente distinta, yo necesito caminar en el tiempo del Señor. Yo necesito decirle, Señor, háblame en la manera en que se mueve este tiempo. Yo necesito caminar en una esfera superior para poder entender lo que el enemigo quiere meter en este tiempo. Porque usted y yo no nos podemos conformar al siglo en el cual vivimos. Por el contrario, necesitamos tener ese encuentro real con el Señor para entender lo que está pasando en este tiempo y saber qué es lo que tienen que hacer los míos, los suyos, los que somos llamados hijos de Dios y aquellos que se quieren sumar a ser hijos de Dios. Por eso uno habla la palabra con autoridad, porque es una autoridad, es una doctrina de autoridad. Cuando usted habla la palabra con autoridad, es autoridad que solamente viene de parte del Señor. Para decirle al otro, es mejor caminar de esta manera, es mejor hacer las cosas de esta otra, porque nosotros vamos por lo eterno. Tenemos una vida temporal, pero vamos por aquello eterno. Por eso no caminamos y nuestros tiempos son diferentes. Y analizamos cómo está el tiempo ahora. Si usted se da cuenta, en los tiempos en los cuales estamos. Donde se ha cambiado y se ha tergiversado muchas cosas. Y necesitamos nosotros tener las herramientas correctas para saber cuál es el paso a seguir. ¿Dónde debo hacerlo? ¿Cómo debo caminar? Por eso en oración, digámosle al Señor, Padre Santo, yo necesito que Tú me ayudes a renovar mi mente, a renovar mi pensamiento. Señor Jesús, yo necesito caminar en Tu dirección. Yo necesito hacer conforme a Tu voluntad, no conforme a la mía. Yo quiero, Señor, anhelo, necesito transformar mi manera de pensar. Si usted y yo seguimos en una búsqueda del Señor, viviendo bajo los redimientos, bajo el pensamiento de este siglo, no vamos a poder, escúchame muy bien, no vamos a poder tener una vida íntegra delante de Dios. Porque el pensamiento de este siglo va en contravía con lo que Dios quiere para sus hijos. Yo por eso necesito saber dónde estoy parada y cimentada, para poder entender los tiempos y decirle a mi pueblo, y decirle a los míos qué es lo que debemos hacer. Para saber que en el lugar donde usted se encuentre, usted necesita decir, hay que caminar por aquí, es hora de hacer esto, es hora de hacer aquello. Seguramente se te van a oponer en algunas circunstancias, pero tú necesitas permanecer con el dueño del poder. Necesitamos ir a esa batalla espiritual y decirle, Señor, háblame. Señor, yo quiero ser una mujer entendida en este tiempo. Yo quiero entender los tiempos tuyos, Señor. Yo quiero saber cuál debe ser mi proceder en este momento para mi casa, para mi familia, para mi trabajo. Señor, ¿en qué lugar quieres que yo esté? Eso requiere entrega, eso requiere santificación, eso requiere búsqueda de Dios. Si yo realmente quiero saber que cada paso que doy es el correcto, yo necesito entrar en un tiempo poderoso de intimidad con el Señor para que cada paso que yo dé sea un paso seguro. Para cada paso que yo dé sea un paso seguro, no sea un paso irregular, sea un paso que yo sé que este paso que voy a dar fue porque el Señor a mí me dijo, délo. No sean tus emociones. Debes caminar en el lenguaje de Dios. Para poder entenderlo. Necesitamos estar entendidos en esos tiempos. Necesitamos conocer realmente lo que el Señor quiere para nosotros. Tener esa habilidad. Y pedirle al Señor que queremos ser testigos eficaces. Que nos ayude a proclamar esa verdad. Que hablemos y entendamos los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Que hablemos de las circunstancias por las cuales estamos pasando y tener claridad sobre cómo debemos caminar en nuestra vida hoy para decir, estoy haciendo lo correcto, estoy caminando en la dirección del Señor. A ver. Así que vamos a orar en esta hora de la madrugada y vamos a presentarle al Señor y a decirle Señor, yo quiero que Tú me ayudes a caminar en esos tiempos. Yo quiero entender la comprensión, entrar en esa comprensión de los tiempos en los cuales yo vivo. Hay momentos en su vida o en la mía en los cuales hemos dicho, yo no entiendo por qué estoy pasando por esto. Señor, yo entiendo esta situación por la cual estoy pasando. Es bueno decirle al Señor, Señor, yo quiero entender este tiempo en el cual yo estoy viviendo. ¿Qué me quieres enseñar? Y vas a entrar en esa búsqueda. Pero eso no son con oraciones frías. Necesitamos entrar en una búsqueda ferviente, en una búsqueda real. Y nosotros no podemos estar buscando al Señor solamente en el momento de la dificultad. Porque a veces nos volvemos hijos circunstanciales. Queremos buscar a Dios solamente en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad. Pero qué bueno es seguir en esa búsqueda con el Señor en todo tiempo. Porque recuerde que la vida espiritual no tiene break. Necesitamos estar buscando al Señor en todo tiempo. En todo momento. Es necesario hacerlo. No entiendes hoy tu tiempo. No entiendes hoy qué paso vas a seguir. No entiendes hoy cómo proceder. Ve a la palabra. Dile, necesito, Señor, así como los hijos de Isaacar, Señor. Como dice tu palabra. Entendidos en todos los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer. Yo necesito, Señor, saber y entender en el tiempo en que yo me encuentro. Señor, yo necesito tener la certeza, Padre, que cada paso que yo voy a dar es la voluntad tuya en mi vida. Pero hacer la voluntad del Señor en nuestra vida requiere entrega, requiere compromiso, requiere disciplina, requiere búsqueda, requiere que no seamos circunstanciales, que solamente lo busquemos por el momento. Necesitamos que eso sea una comunión con el Señor, una búsqueda, una relación íntima, un vínculo poderoso con el Señor. Y eso se construye día a día con Él, todo el tiempo. Porque recuerden, en todo tiempo, como dice Salmos, en todo tiempo. Es decir, no hay break. Mi relación espiritual no tiene break. Amén. Vamos a orar en esta hora de la madrugada y vamos a decirle, Señor, te agradecemos en este día. Agradecemos en este momento por tu palabra. Porque queremos, Señor, caminar y centrarnos en esas habilidades, Señor, que tú das para nuestras batallas. Porque tenemos batallas físicas, pero también hay batallas espirituales. Y para eso necesitamos estar en esa dimensión de Dios, en ese nivel con el Señor, en esa búsqueda absoluta. Amén. Santo Dios de Israel, te damos gracias en esta hora, te damos gracias en este momento, en este tiempo, Señor. Queremos, Padre Santo, que seas tú por medio, Padre, de tu poderoso poder, de tu voluntad, Señor, permitiéndonos entrar, Padre, en esta búsqueda contigo, en los cuales, Señor, podamos tener esta habilidad poderosa, Señor, para poder entender los tiempos en los cuales nos encontramos, para poder entender, Señor Jesucristo, cuál es el paso a seguir, para poder entender, Señor, las circunstancias en las cuales vivimos, por las cuales estamos pasando. Señor, y saber que cada paso que demos, Señor, sea conforme a tu voluntad y poder hablarle a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra vida, Señor, cuál es el paso a seguir, el paso correcto, Señor Jesús. Llénanos completamente de ti, Señor, porque tus promesas que tú tienes para tus hijos, Señor, son grandes. Estos hijos que te buscan, Señor Jesús, que se quieren llenar de ti, que quieren entrar, Padre Santo, en esa búsqueda contigo, en esa intimidad contigo. Padre, para que seas tú revelándonos, Señor, lo oculto, para que seas tú revelándonos, Señor, el paso que debemos seguir, para que nosotros no caminemos a la deriva, Señor, sino que caminemos con la seguridad tuya. Tú libras a tu pueblo, Señor, pero tu pueblo necesita caminar en tu dirección, Santo Dios de Israel. Gracias te damos en esta madrugada, en este tiempo, Señor Jesús, en este momento. Padre, queremos entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Señor, hable nuestra mente y nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que podamos escuchar tu palabra de una manera clara, Padre, para poder entender en los tiempos en los cuales estamos moviéndonos. Señor Jesús, ayúdanos a caminar contigo, Señor, de tu mano, y despierta en nosotros esta necesidad de seguir buscándote, de querer, Señor, orar, buscarte, leer tu palabra, enriquecernos contigo, Señor Jesucristo, en esta búsqueda espiritual. Ayúdanos, Señor, a caminar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta madrugada, por esta poderosa palabra que nos has regalado en este momento, Señor Jesucristo, y podamos ponerla por obra en nuestra vida. En tu nombre, santo Dios de Israel, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones a todas en esta hora de la madrugada. Dios les bendiga. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos. Ya lunes no es festivo. Nos vemos siendo la voluntad del Señor el lunes en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios. Recuerda que este devocional se encuentra en YouTube para que lo comparta con alguien que lo necesite. Recuerda que es importante compartirlo para que otra mujer, otro hombre, otra persona también pueda enriquecerse con esta poderosa palabra. Amén. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones de lo alto. Cuídense mucho. Fin de semana para pasarlo en familia. Disfruten mucho y sigamos en esa búsqueda. Recuerden que nuestra vida espiritual no tiene break y todo el tiempo, ahí desde la mente, estamos en esta búsqueda con el Señor. Para que el Señor sea hablando a nuestra vida. Amén. Un abrazo gigante. Dios les bendiga. Bendiciones. Nada nos detiene. Somos tu voz radio.